¡Buenas, buenas! ¡Yay! ¡Chingo a su madre esa cosa! Pensé que no habría stream hoy. ¿Cuándo te he fallado yo a ti, Javier? Te puede fallar tu mamá. Te puede fallar tu novia. Te puede fallar el gobierno. Rivers nunca te va a fallar. La vi se ha preocupado tanto por mí. Le voy a platicar algo. Cuando estoy viendo aquí, lo estoy leyendo a ustedes. Cuando estoy viendo acá, me estoy viendo a mí. Y me veo bien curiosa. Sin que yo te pueda decir nada. ¿Ok? Ya pedí permiso, ya pedí permiso y si me dejaron. Ya pedí permiso, raza. Los que llevan aquí tiempo saben que yo no había pedido permiso. Pero ya pedí permiso y si me dejaron porque soy una mujer independiente y grande. Y este es mi trabajo. Así le dije a mi mamá. Le dije, es un viaje de trabajo, madre. No me estés fregando. Es broma, mamá. Es broma. Siento que va a entrar con la chancla. Eh, va a haber un güey tomando fotos de patas. ¿Y si ese güey soy yo? ¿Y si yo me pongo a tomar fotos de patas y luego las vendo? No, es que qué buena mujer de negocio soy yo, ¿eh? Oigan, ¿cómo se ve el juego? Me le cambiaron cosas. Dígame si se ve mal. O bien. Eh, ¿se ve mejor, peor? ¿Se ve bien? ¿Se ve mejor que antes? ¿Se traba? ¿Se la guía? ¿Mejor, peor? ¿Es que yo no puedo confiar en ustedes? Pónganse de acuerdo. A ver, júntense en grupos de cuatro. Júntense en grupos de cuatro. ¿Se puede de tres? No. ¿Se puede de cinco? No. Cuatro. Y por favor, denme una respuesta por equipo porque están... Pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo, por favor. Profe, pero es mi amiga, por favor. Ahora queremos que se quede sola. Me vale madre. Cuatro. Nomás quiero paticar. Gracias. Y si gasto tu dinero. No, wey. Cada vez que se muere alguien me da más ansiedad. Ansiedad porque sé que queda menos gente y soy una de ellas. No sé por qué me da ansiedad. Oigan, ¿saben qué también me da ansiedad? De hecho, ayer iba a tuitear esto. Pero es exactamente por lo cual no quiero... Todo se conecta. Les voy a explicar. Va a tener sentido. Todo lo que estoy diciendo va a tener sentido en un segundo. ¡Ey, lo dudo! Me da ansiedad que hay gente que tiene notificaciones de mis tweets. Entonces, siento que no puedo tuitear cualquier pendejada porque van a checar su celular y van a decir de qué. ¿Meta hablaste para esto, wey? Entonces, iba a tuitear eso, pero me dio ansiedad tuitearlo por el mismo principio. ¿Sí me explico? ¿Sí me entienden? ¿Me sienten? ¿Saben qué? Voy por mi caja. Para comprarme un UAB y comprarme un cel y comprarme unos chicles y un agua. Porque llevo corriendo mucho tiempo. Voy a apoyar. Voy a apoyar. Y luego, la gente de TikTok es bien tóxica y me pone, ¿ni sabes jugar? Y yo, pues ya sé. Es exactamente lo que les demuestro en mis clips. Que no valgo madre. Y el niño de 13 años. ¿Ni sabes jugar? Siempre tengo niños de 13 años por ahí. Ahora tengo... Mira este. ¿Qué haces ahí? Este güey está cultivando plantas o algo ahí. Tiene un ganado. Ah, ok. Por razón. ¡Sal! ¡No! ¡Adiós! Ese güey está aprendiendo con alguien y no vi con quien. Voy a ganar esto que les digo. ¡No ves! ¿Dónde fue? No, 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 amigo, 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 amigo. Por favor, no me echanse. Ahí viene. ¡Chingar tu madre, güey! ¡Primera partida! ¡Primera win! Hola. Gracias. Gracias. ¡Qué agradable sujeto! Como cuando ganas una partida y... ¿Estás bien? ¿Sí? Sí, güey. ¿Todo bien? Me retrataron por 15 kills. Llevo 3. 3 por 5, 15. Tengo que hacer 5 veces lo que he hecho hasta ahorita. Encontramos una sustancia. La voy a inyectar. No sé qué es, pero me dijeron que era buena. Así dije el sábado pasado. En una fiesta. Casi me muero. Ok. Tenemos un The Silence. Tenemos una C58. Y tenemos salud. Fuera de ahí, no tenemos ni madres. ¿Dónde está cebada un tipo es? Oigan, el otro día mi mamá me preguntó. Me dijo... Oye, ¿tú cuando gritas? ¿Con quién hablas? Y yo... ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico que no hablo con nadie? Estoy hablando sola. Tres horas en mi cuarto. A ver si no me deshereda. Si me deshereda... Si me deshereda... Si me deshereda... Si me deshereda... Me adoptan... Alguien. No, no, no. No pongo lata. Nomás necesito un cuarto para ponerme cero. Clima. Coca-lite. Esto es lo que yo pido. Oreos y chatos. Esto. Mira qué bonito. Se parece aquí la huasteca. Qué bonito. Una carita asada aquí. ¿Disparas por allá? ¿Sí? ¿Sí se parece? ¿Sí se parece la huasteca? No, no, señor. Por favor, no me eches. Tengo hijos, tengo hijos, tengo hijos, tengo hijos. ¡No, madame! ¡Tengo hijos! ¿Por qué es que este me abandonó mi ayuda? Si gana este güey... Si gana el güey que me mató... Que me mató... ¿Vieron mi dislexia? Dije, si gana el güey que me mató. El próximo viernes. Cumplo años, gente. Y quiero hacer algo aquí. Y quiero hacer algo cool. Pero no se me ocurre. No se me ocurre. ¿Qué hago? No digan chupistrim. Que ya les dije que no se puede. Si no, sí lo haría. Todos los días. Si se pudiera hacer chupistrim, todos los días se da chupistrim aquí. 100% real no fe. Gente, para todos ustedes. De corazón. Activen la respiración y parpadeo en modo manual. Respiración y parpadeo en modo manual, todos ustedes. Me lo chingué. Ok, les voy a enseñar cómo se alcanza el slide, ¿ok? Y gratis. Porque me caen bien. Mira. Spirit táctico automático activado, ¿ok? Así cada vez que corras, se te va a levantar la pistola. O sea, vas así. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Vas a deslizarte. Yo me deslizo dos veces. Me deslizo dos veces y te deslizas con este. ¿Ok? Y luego brincas al final y brincas con este. Entonces se ve así. ¿Sí me explico? Entonces si alguien viene aquí, tú le haces. Mira. Tú le haces así. Así. Y luego para atrás un bodyhawk. Y luego te haces un slide cancel. Y luego le preguntas cómo está. ¿Cómo está, señor? Bien. Ah, bueno. ¿Te regresas? ¿Quedó claro? No, mamón. Mamón. ¿Quieres una chingada? Por favor. Por favor. Por favor. Por favor, güey. Por favor. Sí la hago. ¿Cómo chingados que no? ¿Cómo chingados que no? Ustedes no se saben esta. No, mamón. Cálmate, 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 niño. No lo vi. Nunca lo vi. No lo vi. Dead Silence. Dead Silence. Llegamos una win. Vamos bien. La primera partida del día fue win. Los demás son ya una avaricia. Ahora, miren. Ahí va. Como ya gané hoy, lo que voy a hacer es intentar ir por más kills. Jugamos tryhard. Jugamos tryhard. Venga, chavales. Que se puede. Vamos por kills. Vámonos tryhard. No. Le voy a quitar la lupa. No. Justo como la predije. Bueno, como les dije y les prometí, en esta partida me voy tryhard. Voy por el bounty. Aunque me maten. No hay pedo. Jeje, guay. Todo, todo. No le di ni una bala. Ni una bala. ¿Cuál es tú, KD? Cero. Bien, man. Casi me moví. Me moví. Me moví bien sexy. Tú no puedes hacer eso. Me moví bien sexy yo. Nada más que no le di ninguna bala. Pero me moví sensual. Si estás escuchando esto. Tú. Tú que siempre me. Tú. Tú. Tú que siempre me ignoras todo lo que digo. Te pudo haber tocado una colaboración gratis. Estoy viendo los ojos. O el ojo si eres tuerto. O pirata, no necesariamente tuerto. Pues si eres pirata y me estás viendo. Te estoy viendo el ojo. Por favor, checa tus notificaciones. Que te pudo haber tocado una sub. Tona, deja de presumir el KD que no vales nada. Julio, estoy diciendo lo contrario, Julio. Estoy diciendo que tengo bien poquito KD. Que me maten a mí no significa nada porque yo soy mala. Hombre, hasta para tirar hay tan pendejos. Ay, ¿por qué caí tanta? Ah, no. Antes que venían para acá. Y dije, bueno, ¿qué pedo que regalan aquí? ¿Están vacunando o qué? Caí un güey. Pero no, no tengo miedo. Yo no le tengo miedo a él. Es más, vamos por el mismo mes. Ahora yo sin tembrar. Nada más porque de puro pedo me salió, ¿eh? Bueno, yo quería filosofar con ustedes. ¿Se dan cuenta del impacto que tienen las partidas? O sea, por ejemplo, ese güey yo lo maté, ¿no? Imagínate que es su última partida. Y el güey dice, no, bueno, pues ya acabé. O se enoja porque lo maté y deja de jugar. Y deja de jugar y se va y sale en su carro. Y choca y se muere. ¡Fue mi culpa! O sea, indirectamente fue mi culpa porque yo lo maté. No, pollito, te tengo que ejecutar. Ven, te ejecuto. Te tengo que ejecutar. No puedo ser equipo. Te ejecuto. ¡Te acúdeme! Pensí que me iba a matar a la madre. Ven. ¡No, vamos! ¡No! Le hubiera disparado ahí. Ya sabía, güey. No se habla del tema, ¿ok? Es que arriba es el efecto mariposa. Matas a tres en el juego y se cae un avión de pasajeros. Gracias por las 20, misa. Mira, un camión, un camión, un camión, un camión. Claro cómo viene el camión. Claro que sí. Si no, aquí... ¿Qué te haces? Me vas a hacer enojar, güey. Me estás haciendo enojar, mamá. Te conviene. ¡Es no! Le di chance. Le di chance. Esta va a ver a mí este vato, ¿eh? ¿Qué haces ahí, güey? ¿Qué haces ahí? ¿Traes tus armas? ¿Traes tus armas? ¿Qué haces ahí? Vamos a ver cómo está el nivel de mis lobbies. Este vato lleva 8 kills. ¿Qué es lo que siente que te vayan campeando 4,000 personas de cacho? ¿Chingón? La verdad, Cardo. Ya, ya lo voy a sacar. Este güey no vale la pena, este güey. Amigo, juegas muy aburrido. Más aburrido que yo. Y te lo estoy diciendo yo. Que yo campeo. Nada más quiero ver cómo pelea esta. Nada más quiero ver cómo pelea esta. Si lo matan, nos vamos. ¡Uy! ¡Ya mátelo, por favor! ¡Ya mátelo! ¡Ya mátelo! Gracias. Ya, chingoso madre. Gente, yo me retiro. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Este... ¿Qué acaba de pasar? Este güey es hacker. Trae 5 personas viéndonos. ¿Qué acaba de pasar, güey? ¡Pinche partida rara! ¡Eh! ¡Quedan 9! ¡Me voy a quedar, güey! ¡Me voy a quedar! ¡Me voy a quedar! ¡Quedan 9! ¡Quedan 9! ¡Me voy a quedar! Luego voy a estar en mi cuarto viéndolo así nomás. Solita. No, acompáñame a verla. Acompáñame a verla. Ya me despedí como tres veces. ¡Métale abajo! Bueno. ¿Te va a atropellar? ¿Te va a atropellar, güey? Obi-Wan Kanovi no es muy inteligente, que digamos, eh. Obi-Wan Kanovi no es muy... ¡Mira! El güey del escudo. ¡Alejante! ¡Me estoy yendo! ¡Ah! O sea, stunts y arma. Y su nombre es Trox R.O.P. O sea, los camioneros están muy poderosos, a su cuenta. ¡Sí, ok! ¡Qué te dan tu camioncito, mi rey! ¡Otra! ¡Otra, stunts! Güey, y síganos así. ¡Wow, güey! ¡Suscríbete al canal!